Magníficamente sobre la figura de Barbero, la tiene Hugo Rama, juega al perfil derecho para Mella, ojito ahora al Juan de Santiago de Compostela, la levanta, Rama tiene el 0-2, remate fuera, la ha tenido Rama. Cierto, se ha ido el inglés, magnífica como siempre la realización apoyándonos en todo momento. La pelota es de Rama, conectaba bien con Mella, es de bola para Chimo Navarro, juega Chimo para David Mella, lo hace de cara sobre Villares, que viene ahora estirando Diego Villares. El equipo del Johan Cruyff, la pone Rama, segundo palo, ojo que no despeja nadie de la Unión Esportiva, corre ya, la puede tener Mella, ahí está Mella, córner, disparo de David Mella. Aguanta el cuero Eudal, juega por dentro, se equivoca en el pase, viene al corte, llegando Villares, la pelota de David Mella, ojito que tiene espacio para romper, Mella por dentro, interviene Armando Ortiz. Le toma Andreses, que es para el conjunto herculino, se ha hecho daño a Rama, aparece, juega la bola a la banda derecha para Mella, juega David Mella, lo hace de cara sobre la figura de Chimo Navarro, clarifica Chimo, quitados. Además, en sus últimas cinco salidas fuera de Riazor ha sacado 13 puntos, solo una derrota en 2024, la mencionada frente a la Cultu. Un equipo que ha subido, tal su rendimiento, que es el actual líder del grupo uno, la pelota de David Mella, aguanta la pelota de Avila, quería sacar de la marca a Udal Berges, que lo parecía que lo iba a conseguir, es Luisao, la bola que sorprendentemente no ha salido, y la va a ganar el Depor, interviene el precedente del Nastic de Tarragona. Doble permuta, gastando ya prácticamente las últimas balas, Gonzalo Riutor, cuando quedan más o menos nueve, para el término del partido de la Ciutat Esportiva, Dani Jara. Quitarse la pelota de encima, quien lo acabó haciendo ese jurado, la pelota arriba, intenta dominarla a Mella, se la lleva prácticamente con la espuela, el de Santiago. El balón tocado por Villares, cabeceo forzadísimo, Villares la jugaba de cara para Rubén, la levanta a duras penas como puede jurado, la quiere bajar del giro David Mella, era francamente difícil, se mide con Eudal, falta, dice el colegiado que no, pero en todo caso, es balón para el equipo de Unión Esportiva, Cornella, intenta romper por el perfil izquierdo, la tiene Gompi, Gompi quería conectar, combinar con Clau Méndez, no lo va a conseguir, Mella falta. Falta a favor de David Mella, sacando petróleo y ahí David, menos dos minutos y medio para el término del partido, bordeando una victoria muy importante. El Deportivo de la Coruña en una cancha siempre muy complicada como es la de la Unión Esportiva, Cornella, que sumaba cuatro partidos sin conocer.